¡Suscríbete al canal! Y se me acercó, ella tenía un flow, que me envolvió y me enloqueció Yo la miré y me chequeó, bailando fue que se descontroló Y ella me mostró, como se hacía sin amor Yo la miré y ella me miró, bailando fue que se pegó Y ella me mostró, como se hacía, como lo hacía sin amor Déjate llevar que eso te va a gustar, que lo gozarás y te encantará El otro día me llamarán, para que volvamos a recordar Así que ponte pa' mí, que yo estoy pa' ti, pa' hacerte mami muy feliz Yo sé que tú me deseas Yo la miré y ella me miró, bailando fue que se pegó Y ella me mostró, como se hacía, como lo hacía sin amor Yo la miré y me chequeó, bailando fue que se descontroló Y ella me mostró, como se hacía sin amor Es un tequila que se ha tomado, el que la ha transformado En su locura solo pide aventura Y sexo bajo la luna, es que la cola vuelve loca Me roba un beso en la boca Y le sube la nota, como se alborota Yo la miré y me chequeó, bailando fue que se descontroló Y ella me mostró, como se hacía sin amor Yo la miré y ella me miró, bailando fue que se pegó Y ella me mostró, como se hacía, como lo hacía sin amor Es que la cola vuelve loca Y le sube la nota Es que la cola vuelve loca Oh, 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 oh Y le sube la nota Oh, oh, oh Dani O' Bebe Iben Tato Bin Record Iben Sencillamente Fantástico Sencillamente Fantástico De Ávares Tito El Genio Magico B.O.B. Hay com Gracias por ver el video.